Bueno, vamos a ver dos o tres fórmulas rarillas, ¿vale? Que son estas. ¿Cómo calculo yo el número de aprobados? Me diréis, cuéntalo por los que tienen más de 5. Si tengo 30 alumnos ya me empieza a fastidiar contar, ¿vale? Si puedo hacerlo más rápido, me ahorro tiempo para preparar más clases o para hacer vídeos, pues mejor, ¿vale? Entonces hay una formulilla en la hoja de cálculo que me permite hacer eso, que se llama igual a contar.si. Abro paréntesis. Y digo, rango, pues quiero contar dentro de este rango, selecciono esta celda, ese es el primer parámetro, ¿dónde quiero contar? Y ahora viene la condición. La condición hay que ponerla entre comillas. Abro comillas. Y pongo mayor igual 5 y cero comillas. Esa es la condición. Y cero paréntesis, eso es el criterio, es decir, la condición para que me cuente la celda. Es decir, si la celda tiene un número mayor o igual que 5, te la cuento. Y si no, no, le doy a intro. ¡Pimba! 6. Aquí no hace falta poner decimales porque son números enteros, los voy a quitar. Hay 6 personas que han aprobado. ¿Número de suspenso? 3 cuartos lo mismo. Contar punto sí. Abro paréntesis. Cojo el rango. Punto y coma. Y ahora. Le pongo la condición. Que es que sea menor que 5. ¿Vale? ¡Hala! 4. Suspenso. ¿Cómo no? También me gustaría saber cuál es la nota máxima. La nota máxima es muy fácil. Pongo la M. Mira, Max. Aquí tengo Max. Selecciono el rango. Cierro. Y la nota máxima es 7,7. Y la nota mínima es Min. ¿Vale? Min. Hasta aquí. ¿Vale? Y luego el promedio. También es promedio. O sea, dificultad de lado de cálculo. Muy poquita. En cuanto ya le coge el vicio. Mete fórmula. Funciones. Fórmula. Llamadle como queráis. Está chupado. ¿Vale? Un poquito más complicada la fórmula. Ya tiene algún porcentaje. Pero sumar esta, aplicar fórmula. Y saber lo que significan. Sobre todo saber lo que significan. Yo lo que intento es que aprendáis a interpretar lo que significa. Una vez que se sabe lo que es un parámetro. Y eso. Fácil, fácil. ¿Vale? Pues nada. Otra cosita más. Otra cosita más. Y eso.